Bienvenidos a su programa Propuesta Política. Nos encontramos hoy, 16 de noviembre, en el municipio de Libertadores del Estado de Mérida, con Antonio Cárdenas. Cuéntanos, ¿qué tenemos que va a estar aquí el día de hoy? El día de hoy es que no puede ser que nosotros estemos en un país que tiene tantos recursos y que exista este desastre. Además, el atropello, la dictadura que estamos viviendo, eso es una suficiente motivación. El futuro del país también. Yo soy profesor en la universidad y la universidad está prácticamente destruida. ¿Cómo es posible que un país como Venezuela, con tantos recursos, la universidad esté destruida, no tenga profesores? Entonces, razones sobren para protestar la salud, la educación, la inseguridad. No hay justificación para que el país esté de esta manera y lo tengan de esta manera. ¿Y cuál es el mensaje a esa gente que por apatía, temor o miedo se quedó en sus lugares y no se han decidido a salir a manifestar su descontento a pesar de que están padeciendo lo que la mayoría de los venezolanos padece? Que el dinero no les alcanza, que no tienen buena calidad de vida y que ven mermadas sus ilusiones. El mensaje es que reflexionen por un lado, y por otro lado, que la pelea es de todos. Necesitamos la unidad, o sea, todos tenemos que salir para poder salir de un régimen como este, un régimen represivo. Ok, eso te puede dar miedo, pero hay que pasar por encima del miedo. Napoleón una vez le preguntó a un soldado, miren, ¿usted tiene miedo? Y el soldado le dijo que sí, pues todos tenemos miedo, pero la valentía es pasar por encima del miedo y seguir adelante. Han escuchado ustedes las palabras de Antonio Cárdenas, quien está en la concentración del municipio de Libertad del Estado, donde me llamo en medio. Lo dejo con las imágenes, pueden apreciar, hay bastante cantidad de gente, tanto en la parte norte como en la parte sur, de la concentración y en los laterales. Sigan observando las imágenes de su programa Propuesta Política. ¡Gracias!